Una cuarta parte de los hogares se han visto obligados a recurrir a sus ahorros a medida de que el costo de los alimentos y la energía se disparan. Casi un tercio de los adultos están reduciendo su consumo de energía, mientras que más de la mitad han reducido sus gastos en bienes no esenciales, según la Oficina Nacional de Estadísticas. Dos tercios de las familias informaron que su costo de vida había aumentado en el último mes con un 79%, fijando la presión sobre las facturas de gas y electricidad más altas, y un 87%, informando que el precio de los alimentos también había incrementado. Según datos publicados ayer, la inflación de los precios de los comestibles se situó en un 3.8% en las últimas cuatro semanas, según las comparaciones de precios interanuales en 75.000 productos. También se estableció que el incremento agregaría 180 libras esterlinas a la factura anual promedio de compra de alimentos del hogar, si los precios se mantienen altos. Ahora es probable que se vea a los compradores esforzándose por mantener bajos los costos, buscando productos y promociones más baratas, según los expertos. Las cifras subrayan la crisis de costo de vida que afecta a los hogares, con la proyección de que este aumento continúe en los próximos meses a medida de que se incrementen los precios de combustible y el gobierno aumente los impuestos. Ofgen, el regulador de energía, revisará su límite de precios este mes, con el potencial de que los costos aumenten bruscamente una vez que se implemente en abril. Las limitaciones de la oferta y la alta demanda mundial a medida de que la economía mundial se recupera de la pandemia han hecho subir los precios del combustible. Asimismo, el precio al por mayor de gas fue casi cuatro veces más alto en enero que a principios del 2021, según la Oficina Nacional de Estadísticas. Al respecto, se destaca que un aumento en los precios de la energía impacta desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos, lo que generalmente destina más de la mitad de su gasto semanal a lo esencial, incluidos los costos de vivienda, el transporte y los alimentos. El gas y la electricidad representan el 7% del gasto para la décima parte más pobre de los hogares, en comparación con un 2% para la décima parte más rica.